Bueno, bien, el 2 de octubre se ha estipulado como la fecha para llevar adelante las elecciones de UNTER, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial. Así que, bueno, nuevamente la unidad azul arancibia pretende volver a conducir los destinos del gremio en la provincia. Creemos que hemos hecho muchas cosas para continuar haciéndolo. Así que, bueno, obviamente vamos a pedir y a esperar el acompañamiento de los compañeros y las compañeras de las instituciones. En el mismo día, ese 2 de octubre, se van a llevar adelante las elecciones tanto locales como provinciales. En cuanto a lo local, ¿tenés pretensiones de seguir al frente del gremio aquí en local? ¿Cuáles son tus intenciones? También, por supuesto, por allí puede salir otra lista opositora también, ¿por qué no? No, no, sí, por supuesto. Hay términos de presentación, aún no ha habido una conformación de alguna otra lista, o por lo menos yo no me he enterado, pero seguramente va a haber alguna lista que se conforme. Por el lado de la unidad azul arancibia, sí ya tenemos una lista conformada, que es la que vamos a presentar. Yo pretendo repetir el mandato en una gestión más y poder, bueno, por supuesto, aplicar todo lo que uno ha aprendido y durante estos 3 años seguramente mejorar y poder concretar algunas cuestiones que nos quedaron pendientes y no pudimos llevar adelante. Pero bueno, te vuelvo a repetir, será la decisión de los compañeros y las compañeras de las instituciones y evaluarán la representación que han tenido durante estos 3 años, si nos dan nuevamente la oportunidad o no. Bueno, Santiago, te agradezco y estamos en contacto como siempre. Bueno, Carlos, te agradezco a vos y bueno, cualquier novedad vamos a estar comunicando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!